Una masiva manifestación se apoderó del centro de Iquique debido a la adhesión de la ANEF al Paro Nacional de Gendarmería. A esta movilización se sumaron la mayoría de los diferentes gremios públicos, incluyendo hasta los familiares de los internos. Los organizadores expresaron que la manifestación fue todo un éxito y que ésta seguirá vigente hasta que el gobierno cumpla con las necesidades y exigencias de los diversos funcionarios. No vamos a aceptar la amenaza del resabio de la dictadura del señor Jiménez y del Ministro de Justicia con la amenaza que nos han hecho los funcionarios de Gendarmería. Desde Arica a Punta Arenas estamos más firmes que nunca. Vamos a continuar y no vamos a claudicar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ha sido un éxito. Encontramos que tenemos como el 90% de adhesión. Nosotros no podemos permitir que el gobierno vulnere las disposiciones en cuanto a la negociación que estamos haciendo, implementando la gendarmería, cosas que no están concordadas con nosotros, que están en contra de lo que nosotros estamos pidiendo. Algunos de los gremios sumados a esta movilización fueron AFUSEM, CERNAM, AIME, CONADE, SAC y la Asociación Nacional de Servicio Médico Legal. No queremos más gente a contrata ni más gente a horario. Queremos plantas y que la administración pública sea un trabajo estable para todos los funcionarios públicos. Apoyando a todos nuestros compañeros y además de estar en eso, estamos defendiendo nuestra carrera a funcionarios. Tenemos problemas con los gendarmes, nos están tratando mal. CERNAM, asistencia judicial que está atrás y por todas las demandas que nos ha cumplido el gobierno a la ANEFA. Están vulnerando nuestros derechos. Hay situaciones que el gobierno debería analizar, como por ejemplo el traspaso al código de trabajo, que eso nos perjudica enormemente. Incluso los familiares de los internos se suman a esta marcha, apoyando fervientemente el trabajo de los gendarmes, debido a que estos son los que cuidan y alimentan a sus hijos. Los niños también, los internos también están pagando el pato adentro porque tampoco nos pueden ir a la escuela, no pueden ir a nada porque nos les solucionan el problema a los gendarmes. Yo tengo un hijo preso. Yo lo que más le pedimos a la presidenta, que se ponga la mano en el corazón y le dé mejor almuerzo a los presos. Porque todos estamos con los gendarmes, apoyándolos. Porque ella tenía que haber subido el sueldo parejo. No para unos sí, para otros no. Porque ella también es madre y jefa de hogar. La marcha comenzó en la intersección de las calles Esmeralda con Vivar, finalizando al frente la Secretaría Regional Ministerial de Justicia. A raíz de esto, la Ceremia de Justicia aclaró que el gobierno no quería llegar a estas circunstancias, pero debido a las acciones realizadas, como impedir el funcionamiento normal de la institución, el caso pasó a manos de la justicia. No dejar salir internos de las unidades penales, no dejar ingresar nuevos internos, no dejar ingresar abogados, defensores a ver a sus personas, no dejar ingresar hasta el camión de la basura, o el jardín infantil, o el colegio. O sea, ellos no solamente se movilizan, no solamente se manifiestan con carteles, no trabajan, sino que además impiden el funcionamiento normal de la institución. Igualmente, al referirnos al tema de la privatización en la reinserción social de los internos, la Ceremia expresó que este es un sistema mixto dentro del proyecto de ley. Todos los funcionarios que trabajan hoy día en el área civil y la reinserción social van a seguir trabajando, solo que se busca, a través de este proyecto, conseguir más recursos a futuro para poder, ciertos proyectos especiales, licitarlos a instituciones privadas sin fines de lucro, como hoy día se hace, pero a través de donaciones u otros temas, como paténitas, Coresol, u otras instituciones privadas que trabajan con internos hoy día, pero la idea es que a futuro se puedan resaltar mejores programas. Finalmente, Carolina Fernández indicó que ningún funcionario de la planta 2 perderá o descenderá de grado, sino que la mayoría ascenderá en su cargo, aumentando su remuneración y no habrá despidos.